Reflexión del Evangelio Reflexión del Evangelio Aparece un lago en donde los apóstoles están en la barca, se ha distanciado y observan que Jesús está caminando sobre las aguas. Ellos se asustan, lo confunden con un fantasma y por esto Pedro quiere como salir de la duda. Porque Jesús dice, no te manso yo, Señor si eres tú, mándame ir hacia ti. Y Jesús le permite realizar esa maravilla, él le permite realizar esa obra de caminar sobre las aguas, pero es una muestra de amor y una prueba de amor. Porque es un milagro que él permite que se realice. Pedro que fue ese hombre un tanto egoísta y a veces un tanto incrédulo, cuestiona al Señor y por esto el Señor le dice, ok, ven. Pero Pedro camina hacia Jesús y él intenta hundirse. Ahí es donde grita, sálvame Señor que me hunde. Pero recordemos que Pedro no teme porque se hunde, sino se hunde porque teme. Es algo totalmente distinto. Pedro se deja llevar por el miedo y la falta de fe. Aún Pedro tiene como esa duda de que el Señor llegue a manifestarse de esa manera tan admirable, él todavía duda. Después de la resurrección ya era otro Pedro distinto, pero en ese momento él tenía ciertas dudas de que llegara a alcanzar esa manifestación tan valiosa de permitir que él caminara sobre las aguas y por esto él se hunde. Y nos pasa como lo que proclama el Salmo 69, versículo 2, cuando dice, salve, Señor, que me llega el agua al cuello. Son momentos en donde dudamos. Son momentos en donde nos hundimos por causa de la duda. Son momentos en donde nosotros se nos olvida de que tenemos a un Dios maravilloso. Y la duda es también un motivo de nuestra falta de fe. Por eso, hermanas y hermanos, cuando nosotros seamos capaces de dominar el miedo, podremos dominar muchas cosas. Pero para poder dominar el miedo, primero tenemos que tener una fe plena, una fe sincera en nuestro Señor. No tengamos miedo cuando todo está oscuro. Cuando sentimos que nuestra fe está caminando en la oscuridad. Porque recordemos que es en la oscuridad en donde comienzan a sobresalir las estrellas. Entonces, de esta manera, en los momentos de duda, en los momentos de miedo, en los momentos de temor, siempre recordemos que podemos sentirnos apoyados por el Señor para que de ese miedo pasemos a la confianza en el Señor. Así que no le tengamos a esos momentos de miedo en tanto que estemos apoyados en la mano de nuestro Dios. También recordemos que el miedo termina cuando la mente se da cuenta que ella misma fue quien creó el miedo. Entonces, nosotros debemos tener cierta confianza en Dios y en nosotros mismos. Primero en Dios. Y confiando en Dios, tenemos en nosotros una confianza, no una confianza exagerada en donde nosotros nos exponemos al peligro, no. Sino una confianza plena en donde sabemos que mientras estemos tomados de la mano de Dios, todo estará bien, por supuesto. Un personaje que usted ya conoce mucho, Aristóteles decía que es libre el que haya superado los miedos. Y recordemos que el miedo que más nos persigue a nosotros es el miedo a morir, es el miedo al que nos hagan daño. Pero cuando nosotros tenemos plena confianza en el Señor, podemos vivir tranquilos. Es como cuando un chiquitín está en los brazos de la mamá y aunque puedan pasar muchas cosas en su entorno, está confiado porque está al lado de su mami. Así tenemos nosotros que acoger nuestra vida, acogerla bajo la actitud de estar en los brazos de nuestro buen Dios. El hombre valiente no es el que nunca ha sentido miedo, sino aquel que conquista el mismo miedo. Eso lo decía Nelson Mandela y por eso es clave que nosotros cuando se nos presente el miedo, tengamos la capacidad de dominarlo. ¿Cuándo lo domino? Cuando existe esa confianza hacia Dios y por supuesto hacia nosotros mismos. Y por eso podemos proclamar lo que decía el Salmo 23, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Así que hermanas y hermanos, no pongamos a Jesús a pedir más pruebas de su existencia. Pongámonos en sus manos y en los momentos de la oscuridad, de la tormenta, siempre sepamos que Él estará ahí ayudándonos, apoyándonos y protegiéndonos. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo Espíritu Santo, diciendo sobre ustedes y les acompaña siempre el Señor, los siga bendiciendo. Reflexión del Evangelio